No sé si nos chocamos, eh, alright Marcelina, where are you taking us today? Guendes del Uri Torco. Muy linda vista. Pajarita? Buenas. ¿Te ayudo con la bici? ¿Te probemos? Pero... Buenas. Perdón, muy rápido estoy diciendo. Agua de vertiente, vamos a probarla. Perdón. Gracias. Ahí un autobús que te pasa muy bien, viste, se puso en el otro carril. Bueno, pero para un ciclista y una ciclista siempre un mar. El mate tibio, el buen gesto, no, eso es impagable, más para que el muchacho que... Cuidado Marcia, no te me cagas. Sí, gracias. Gracias. Si eres muy confianzudo, ¿quiere sumate? Dale, por favor. Como vos eres, si eres muy confianzudo, por ahí casco a la persona equivocada. Gracias. Por favor. Te agradezco mucho, eh. Por favor. Gracias. Chicos, buen camino. Gracias. 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 Que disfruten. Gracias. Chao. Saludos. Gracias. 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 Gracias.